Tras años de espera, Madonna anunció su Celebration Tour, el cual contempla una visita a México. A través de redes sociales, la reina del pop informó sobre las fechas para las ventas de los boletos, pero los precios dejaron sin aliento a sus fans. La chica material se ha consagrado como una de las mujeres más influyentes de la industria musical. Sin embargo, durante los últimos meses se mantuvo con poca actividad sobre los escenarios. Será el 25 de enero del 2024 cuando sus fans mexicanos podrán disfrutar del regreso de la cantante en las inmediaciones del Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Los boletos estarán a la venta en Ticketmaster. La preventa para los legacy members del Club de Fans Oficial de Madonna se activó el 17 de abril en el sitio oficial. El martes 18 de abril se encontró activa la venta para Beyond's Prestige. El miércoles 19 de abril estará disponible la preventa Priority en punto de las 9 de la mañana, mientras que el jueves 20 del mismo mes arranca la preventa para City Banamex a las 11 de la mañana. Finalmente, la venta general comenzará el viernes 21 de abril a las 11 de la mañana, aunque el horario está sujeto a cambios según las disposiciones de Ticketmaster. Si estás considerando en comprar los boletos para este gran concierto, debes saber que los precios están desde los $1,020 hasta los $11,600 pesos mexicanos. Los boletos para sus primeras 44 presentaciones alrededor del mundo ya están agotados y no es sorpresa que su visita por México tenga el mismo éxito. Gracias por ver el video.